dale come sin miedo vamos a estar comiendo el otro no otro ya no ha salido no se van a terminar el limón si no? sin nada como vamos a ayudarte? ay dios al 100% al 100% mira los que van saliendo y todavía no se han podido comer se ponen arriba para que guarde el vapor bueno muchachas vamos a hacer un video aquí que es muy importante y muy necesario hacerlo primero que nada porque tenemos información primero la información va así es esta persona mandó lo que fueron 100 dólares para Verde que me dijo se lo hacía con mucho cariño para él con mucho cariño y mucho amor con mucho cariño 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 que la precio que le tiene mas que todo es para su corredor lo que son 750 yo ya se lo entregue a él solo que no lo puedo entregar ya estuvo ya estuvo yo no se si él me dijo yo le había comentado que esa persona me había mandado dinero como se llama? se llama una amiga de nueva york que lo hace en memoria de su madre cuanto le mando? 750 100 dólares 100 dólares verde en tus manos ya está confirmado si es que ahorita mas que todo es un anticipo no y el dijo que cabal cuando yo le mencione eso me dijo que tengo que comprar material o sea que ya va a comenzar entonces con el corredor si ya primeramente dios ahorita estamos pensando con la mujer veas como le hacemos entonces no te han echado o? estamos entre si pero como quiera para tu hija si yo por eso no peleas eso no hace como Mario peleando o sea yo dije verdad que ya sea que me apoyen o de mi propio esfuerzo pues yo voy a ser el cogedor verdad vos? bueno pongo bombilla que se quema la bombilla como llueve y se quema la bombilla de allá afuera entonces yo eso le dije como a mi niña le gusta bastante jugar así al lado afuera entonces aunque sea un corredor así sencillo pero primeramente dios se va a lograr hacer en eso estoy ahorita no hay suficiente braza mira mira bien ya van es que esto va a ser cocido y asado las dos cosas bueno entonces se le llama la amiga de Nueva York que va una amiga de Nueva York yo también muchachos tengo una entrega que igualmente ya se la dice a Cachia pero vamos a a darle el nombre a vos ah si vamos a ver aquí pues Cachia se queda pensando se queda pensando de que onda de que onda de que onda bueno la persona se llama Pablo de Hoyos no sé si ah pero dice que este es un dinero de un regalo desde los USA de parte de un canal que se llama Afiliamax Afiliomax Afiliomax perdón Afiliomax Ajá Afiliomax vamos a poner aquí el el como se llama Afiliomax dice aquí el canal Afiliomax si alguien de ahora quiere visitar el canal pues se agradece son 90 dólares muchachos se los entregó a Cachibombo no sé si estás contento vos o estás super feliz o eso no alcanza no 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 eso no alcanza saben de que 90 dólares aquí en Guatemala pues la verdad que no se gana nomado no pues y bueno pues le doy las gracias ahí a Afiliomax 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 muchísimas gracias para las personas que van a ver este video pues vayan a visitar este canal también va se le agradece muchas bendiciones donde quiera que se encuentre para la persona que hizo este gran detalle para mi este gran regalo que Dios la bueno bendiga a la persona y a toda su familia verdad muchísimas gracias oye eso ya listo muchachos ya partimos todos los limones la mesa salame la buena onda la vas a ver así para que todo este ahí al servicio oye ya quieres empezar Wilderman haz que olvidate ya hay dos ahí a la parada si necesitas de una vez y limones aquí hay ya ya estamos listos aquí ya empezamos lo que pasa es que vamos a terminar el video primero pues si muchachos entonces en unos días tal vez vamos a estar dando inicio a la casa bueno al corredor de verde va verde primeramente Dios todo sale bien ya tienes como dos meses que paramos ahí va vos verde si o sea que dos meses de aquí para allá solo para la comida se va ganando si pero ahí primeramente Dios poco a poco poco las cosas muy rápido no sirve no es que vas a ver que dice que cosa la carrera nunca sale bien si pues entonces mejor hay que ser como la tortuguita o lento pero seguro exactamente entonces si entonces ahí tenemos a los cocineros y a las cocineras jajaja echándole duro las cocineras y también este bueno ya no hemos grabado la Tomasita pero pronto vamos a hacer un video ahí con la Tomasita como dijera la Tomasita gracias ya cayó ya cayó ah si ya cayó ya cayó ya cayó ah si gracias ya cayó viste como es la cosa va ajá cuando no te nace el ser así no te nace no porque si tan siquiera o a ver te hubiera dicho que le nace ser así ya cayó en chingadera molestadera ya cayó va y cambia solo gracias significa que vos no te nace la forma de ser de ella es natural de ella que alguien tiene su forma de expresión viste porque ella dice ah pues ya cayó así era el culo ah si una vez lo vas a te das cuenta si todavía dijo ella o será que si dije así no me van a regañar en el canal jajaja la última porque ahí no sé dicen ahí las personas no pero es como eso es expresión de ella viste si como ella te asustó porque dice ah me lo han criticado vamos a hacer cosas que yo dije esto jajaja que fue que la gente gustaba 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 con esas frases o sea las frases de ella más que estoy igual que como dijo siempre disculpa ah siempre disculpa esa frases jajaja 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 ella es mazorca y eso ya no bien ella estaba naciendo ya encima si vos entonces muchachas como pueden ver pues tenemos aquí a los chicos echándole punta a los muchachos a los señores no sé como le quieran llamar a ustedes a los jóvenes a los jóvenes a los jóvenes a los patojos a los patojos que se diga el patojo que? ustedes fueron jalar maíz? no ese no ya le pasaste que hacía no si eso no lo has cogido ahí le has clavado la piochita todo lo que yo fui a tres fue esto eh mira te acuerdas que yo te enseñaste si hasta con gusano mira vamos a mostrar el gusano para que la gente vea se lo estaba ganando el gusano miren la pelada nos estaba pegando la negra este cabrón ah si es cierto bueno gusano y como se mata gusano? se mata así se mata así se mata así así va a tirarte al suelo una vez a matar gusano se pueden dar cuenta muchas 100% asaditos nada de que de que no vamos a mostrarles aquí de cerca recién cortados nada de que comprados nos fuimos a robar pero aún así cortados recién no importa que fue cortados a mano se busca compañeros para ir a robar elotes una persona como saben que solo no se puede hay que manejar la moto no muchachos lo que pasa es que mi papá siembra él ya siembra solo porque le gusta comer elotes y nosotros también es una tradición que él siempre tiene que son ricos no lo hace por por el maíz porque en realidad tortear y hacer las tortillas sale muy caro también casi igual como comprarlas entonces se gasta mucha leña lleva mucho trabajo venderlo no es negocio choquen a muchachos porque si no se van a friar si no te vas a tirar uno ahí vos este entonces muchachos a los que nos dieron esta donación yo sé que no vieron el dinero en mano porque si es cierto se entregó ayer y por qué razón porque digamos de que vende pues cabal como le dijeron que era para eso y una vez estaba pidiendo material o encargándolo porque a veces no hay todo y pues casualidad que ayer también estaba ocupando unos centavitos me dijo que si bueno yo cabal le dije mira vos cabal te mandaron esto entonces este dijo si no le podía hacer el favor que una vez lo iba a ocupar y en un video pues íbamos a dar el agradecimiento si entonces ya gracias a dios pues sirvió de mucho ahí si sirvió si vieras legalmente que te salvó la vida me salvaron la verdad que si 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 no hubiera llegado el cobrador a la casa ay dios olvídate que llegue va si todavía va a llegar después va pero con su permiso pregúntale a Willy si le gusta ah bien ahorita le vamos a entrar un poquito entonces vamos a dejar este video hasta aquí espero que se la pasen bien si quieren que estén recuerden que ya casi viene navidad ya entonces en unos próximos videos vamos a hacer así un par de promociones verdad para poder hacer canazas navideñas una de dos o hacemos canazas navideñas para las personas necesitadas o hacemos una fiesta grande para los niños ya sea piñatas, pasteles, juegos, regalos por quien quiera o no para los niños más que todas o si no hacemos canazas navideñas para los para nosotros así dijo ya cayó viejito así también decimos nosotros ya cayó ya cayó va a caer o no va a caer bueno dejamos entonces aquí muchach disfruten ahí el elote gracias